Muy buenas a todos, que tal amigos? Acá Datcast una vez más. Amigos, yo sé que este video va a ser un poco diferente y la verdad es que, bueno, la noticia de hoy de Axie Infinity, bueno, entre todas las cosas que anunciaron y que fueron informando creo que la más crítica y la que más nos llama la atención es que ahora las personas o las cuentas que estén por debajo de 800 copas no van a ganar SLP, ni en aventura, ni en la quest, ni en ningún sitio, o sea, están obligando básicamente a todos aquellos que tengan los Axie y copas por debajo de 800 copas a mejorar, o sea, básicamente a mejorar, a aprender del juego y que de alguna manera se mantengan por encima de este nivel para acumular SLP, para poder generar SLP, porque de otra manera no lo van a hacer. Básicamente esta medida dicen que la toman para evitar los bots para sacar a los bots del juego, es bastante complicado creo yo sacar totalmente a los bots del juego pero sin embargo creo que es una medida bastante acertada para esa funcionalidad y bueno, nada chicos, la verdad, si estás por debajo de 800 copas y estás viendo este video espero que todo lo que encuentres en este canal te ayude a mejorar como jugador yo personalmente puedo recomendar, o sea, este video básicamente lo voy a hacer dando mis recomendaciones y de cómo yo mejoré, este, yo también, o sea, yo empecé jugando con Tutti Frutti, me acuerdo en finales de junio empezando julio empecé a jugar Axie y mis primeros Axie fueron unos Tutti Frutti totalmente ni siquiera tuve el dinero completo para comprarlos, tuve un gran amigo, mi amigo Daniel, Daniel El Sabat mi amigo Dani, mi mejor amigo la verdad, te agradezco un montón, siempre ha estado ahí apoyándome y nada, gracias a él fue que entré a Axie, así que le agradezco un millón, increíble y nada, sin embargo el presupuesto era súper ajustado pero compramos los tres Axies, los tres Axies más malos que había en el mercado, creo los más básicos, excepto por uno, había uno que sí le pusimos, no sé, 20 dólares más pero con un presupuesto ajustado, 20 dólares es muchísimo así que nada, en este video se los voy a presentar, les voy a mostrar los Axies con los que yo empecé a jugar y quiero que se den cuenta de que, o sea, fueron los Axies más baratos del momento y sin embargo, yo jugué y recuerdo que solamente podía estar en 700 y 800 copas entre 700 y 800 copas, creo que los primeros 15 días, hasta incluso todo el primer mes me mantuve en ese rango de copas, hasta que dije, basta, o sea, no quiero seguir acá tengo que hacer algo, algo tengo que hacer, o sea, de alguna manera tengo que mejorar tengo que impulsarme y nada, a ver hasta dónde puedo llegar porque no puede ser que esté tan bajo, así que, bueno, les voy a presentar esta fue la planta que compré, como pueden ver acá al final, la compré el 29 de junio este fue mi primer Axie, mi primer tanque, básicamente puse el filtro de planta y compré la primera planta que había, la verdad no entendía absolutamente nada del juego no entendía cómo funcionaba nada, solamente, o sea, mi presupuesto era tanto tenía 170 dólares para una planta, la compré, listo, estaba la más barata que había entonces, ahora que conozco un poco más, puedo analizar el Axie, ¿no? y ver qué tal me funcionaba porque yo veía que el Axie era una mierda, porque era un tanque, no tenía escudo o sea, tenía así dos cartas, bueno, tres cartas con un poquito de escudo pero para mí no aguantaba nada, o sea, no tenía nada de defensa solamente tenía cartas de ataque que no quería cartas de ataques en una planta o sea, me parecía súper contraproducente y aparte una carta coste cero, que no da escudo, o sea, me parecía el peor Axie del mundo la verdad, o sea, totalmente, y bueno, ahora vemos que tiene la sandalia tiene una carta de ave por aquí, tiene un backdoor que yo me decía ¿para qué yo quiero un backdoor con mi planta? si antes que lo lance estoy muerto antes que yo pueda juntar estas tres cartas y lanzarlas, o sea, ya por atacar de último estoy muerto o sea, para mí esto me parecía lo peor del mundo, o sea, el peor Axie que existía y como ustedes lo ven acá, o sea, ustedes comprarían esto ahora lo veo y no lo veo tan mal, por un presupuesto muy ajustado no lo veo tan mal porque sí tiene un escudo decente, tiene dos cartas de 50, una de 40 y básicamente si logra sobrevivir un par de turnos, o sea, dos turnos juntar tres de estas cartas, vas a poder deletear a un ave enemigo lo cual está súper bien porque, bueno, estás sacándole un valor increíble a tu planta pero, bueno, este fue mi primer Axie, como les dije, 700 copas y bajando este era mi ave, o sea, yo mi composición decía no, todo el mundo usa bestia ave planta, así que tengo que comprar esa composición porque es lo que está, que tal pero entonces luego, o sea, fíjense que tengo una planta que no tiene ni siquiera una sola carta de planta o sea, ni una carta de planta, o sea, básicamente esto no es una planta solamente es planta en el tipo y este fue uno de los primeros errores, porque yo no entendía cómo funcionaban los daños de las cartas no sabía que un Axie, o sea, tipo planta, o con una carta tipo planta le hacía más daño a tipo aqua y a tipo ave o sea, no tenía nada de conocimiento de esto así que solamente compré lo primero que vi y listo de igual manera con el ave, o sea, yo, yo, a mí me dijeron no, tienes que comprar un ave y listo este era el ave más barato que había y nada, la compré entonces, fíjense, un ave con 50 de speed con dos cartas de planta una carta de rectil y una carta de bicho o sea, no tengo nada, absolutamente nada de daño de ave o sea, esto no mata, ¿me entienden? o sea, esto no mata a nadie fíjense que mi carta de planta que pega más que 105, o sea, me tienen que romper el escudo para yo pegar, o sea después que yo recibí un ataque, básicamente quedaba muerto o sea, no me da chance, o atacaba primero porque bueno, siquiera tiene 50 velocidad y no es que ni siquiera soy más rápido que los aqua más lentos, que tienen 50 y tanto entonces fíjense lo mal balanceado que estaba este equipo o sea, es terrible, terrible, terrible o sea, tengo tres cartas de escudo una carta de bicho o sea, yo no entendía que estaba haciendo realmente con esto pero bueno, era presupuesto ajustado eran tutti frutis y los compré y luego la bestia la bestia sí gastamos un poquito más de presupuesto porque básicamente queríamos o sea, conocíamos el combo del doble nu cracker que bueno, es bastante fuerte todavía sigue siendo bastante fuerte así que el filtro que puse fue doble nu cracker y... y nada, o sea porque es lo más barato que había y terminamos con un Axie con una carta de ataque de 30 en una bestia que es malísimo 80 de escudo que bueno, algo se hace, ¿no? y otra carta de rectil con 90 de escudo o sea, a mi bestia le falta daño por todos lados por todos lados entonces yo al principio me acuerdo este... comencé a jugar con planta al frente bestia al medio y ave al fondo que era lo básico, ¿no? y llegó un momento en que bueno estaban en 700 copas ya había llegado a mi Axie a nivel 20 y tanto o sea, ya yo no quería hacer buena aventura quería meterme en el competitivo generar más o sea, en ese tiempo creo que se generaban aunque sea 6 SLP por estar en 1000 copas o 12 SLP por estar en 1200 algo así lo cierto es que yo necesitaba generar más quería generar más y era la única manera de mejorar mi Axie también entonces hubo un punto crítico un punto clave en todo esto donde... voy a poner la cámara hubo un punto clave donde yo me fui al canal de Discord de Axie Infinity el Discord oficial de Axie Infinity hay un apartado donde donde hay arena o sea, consejos de arena y yo publico mi equipo o sea, yo como buscando esa ayuda pues no, ese consejo de alguien más porque yo sentía que si veía videos de alguien o sea, mi Axie no no iba a aprender nada porque mis Axie no tenían sentido en ningún momento en ningún lado y nada, me voy a este Discord a este chat de arena publico mi equipo pido consejos y... la primera persona y bueno, creo que realmente creo que fue la única que me respondió mi mensaje y que por eso lo llevo acá o sea, admirador fan 100% fue el mismo Elaya o sea el mismo Elaya del que siempre hablo y que bueno tiene su canal de Axie donde Moon que es brutalísimo jugador top 10 eh... nada me... me aconsejó sobre el Cute Bunny sobre la boca del ave que podría utilizarla y que bueno el equipo era bastante raro pero que algo se podría hacer y nada o sea, no me dijo nada, absolutamente nada más no me explicó no me cochó o sea, nada o sea, solamente me dio como esto esta chispa eh... bueno, si si un jugador top 10 del mundo me dice que el equipo puede funcionar o sea porque debe hacerlo así que que fue lo primero que que empecé a aprender ya yo estaba intentando contar energía eso siempre lo recomiendo siempre, siempre, siempre así que lo primero luego de esto fue aprenderme los tipos de daño básicamente saber a qué axi yo les hago más daño con los míos o sea, si nos vamos acá al juego acá a mis axi o sea básicamente este nada aprender que por lo menos esta carta de tipo planta en mi axi tipo planta le pega muchísimo más a un axi tipo agua y tipo ave o sea eso para mí o sea en cuanto a usar mis axi fue clave ¿por qué? porque entendí cómo funcionaban y qué podía hacer con ello ¿entienden? o sea básicamente cuando yo voy a mi vamos a mostrar otra vez acá cuando yo voy a mi planta y veo que tiene una carta de bicho de 110 tiene una carta de ave de 100 o sea primero que nada con mi planta yo sabía que mi sandalia de mi planta le pegaba muchísimo a la planta enemiga entonces esto era algo como que siempre quería hacerlo o sea combinarla con mi bestia con mi doble nutcracker que carta de bestia en bestia le pega muchísimo más a plantas y a reptiles o sea combinar el doble nutcracker con las sandalias de mi planta y conectarle muchísimo daño a la planta enemiga e ir pasando por esta planta o sea eso fue clave aprender los tipos de daño de los axi así que disculpen si ustedes quieren mejorar empiecen por ahí empiecen por estudiar las micromecánicas del juego o sea estas pequeñas mecánicas de daño de tipo o sea les va a ayudar muchísimo a mejorar pero muchísimo no se imaginan cuánto entonces siguiendo esa misma línea me di cuenta también las habilidades de mi ave o sea básicamente tengo una carta que cuando me rompen el escudo me da energía otra carta que cuando me rompen el escudo me da más daño una tercera carta cuando me rompen el escudo me da otra carta entonces o sea yo como les dije tenía esta ave al fondo que es lo clásico pero luego analizando esto me di cuenta de que de que le iba a sacar muchísimo más provecho a mi ave si la ponía en medio ¿por qué? porque tengo un montón de escudo tengo un montón de escudo y aparte tengo beneficio si me rompen el escudo entonces así fue que comencé a mejorar en el juego básicamente no echarle la culpa a mis Axis o sea si eran Axis malos estaban totalmente desbalanceados pero comprendiendo cómo se usan logré dominarlos ¿me entienden? o sea no me llevó a las 1500 copas a las 2000 copas pero me logró mantener entre las 1100 y las 1200 copas que era súper bien en esa época porque creo que daban 12 SLP o 9 algo así por ahí estaba y para mí eso era un millón porque yo estaba en 700 copas entonces entender estas pequeñas cosas fue súper clave súper súper clave que les recomiendo a todos muchísimo que estudien estas pequeñas cosas sus cartas que hacen cómo sacarles el máximo provecho de sus cartas y verán que van a subir muy 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 rápido de copa o se van a mantener en el nivel que les permita o sea sin echarle la culpa a los Axis sino plenamente donde su habilidad los permita y por último bueno mi bestia este la puse al fondo y nada básicamente todos sabemos que este un ave bueno por esto que estoy explicando no todos sabemos perdón por asumirlo pero deben aprender que los aves le hacen muchísimo daño a las bestias son las la debilidad de las bestias son las aves y los aquas entonces normalmente cuando me tocaba contra un ave y contra mi bestia uno versus uno mi bestia nada estaba hecha polvo pero que pasa tenía un combo interesante mi bestia que es que tiene muchísimos escudos tiene esta de 80 escudos y tiene el croc en la espalda que es lo que le hace reducir la velocidad de las aves cual era mi estrategia yo la puse al fondo y en estos matchups cuando me tocaba contra otros aves que me deleteaban no jugaba daño o sea no jugaba no cracker lo que hacía era jugar escudos full escudos y doble croc o sea siempre intentaba guardarme doble croc para este meterle el slow dos veces al ave y cuando le meto doble croc que ya pega 90 y 90 de tipo rectil contra ave pega muchísimo deberá pegar como 110 116 120 por ahí más o menos está el daño contra un ave que tiene 300 de vida es muchísimo daño básicamente la dejabas en 100 150 de vida y con un slow de 40% te me permitía estar por delante el siguiente turno entonces esa era mi estrategia esa es la estrategia que yo conseguí adaptarle a mi equipo y claro esto no fue que nada yo compré los Axie y los vi y dije no esto lo juego así no fue horas y horas y horas y horas sentándome a jugar en arena yo me acuerdo que yo hacía la aventura no sé en 15 minutos cuando estaba en nivel 20 estaba en nivel 21 22 de Axie y jugaba a la ruina 20 y en 15 minutos hacía los 100 SLP o sea súper rápido y luego me pasaba dos horas una hora y media jugando arena para conseguir cinco victorias o sea era una locura o sea yo me pasaba muchísimo tiempo con este equipo estampándome 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 y hasta que ya decidí o sea entender cómo funcionaba el juego o sea entender las micromecánicas estas mecánicas de daño estas mecánicas de contar esta mecánica de cómo funcionan mis propias cartas y cómo utilizarlas a mi favor y eso fue lo que a mí me ayudó a a ir subiendo o a mantenerme en un nivel decente o hasta el nivel que me permitieron mis Axie así que este video y esto esto que les estoy contando ahora se quedan o sea no les va a gustar va a ser un video totalmente diferente a lo que ustedes quieren y ustedes vienen acá a ver jugar partidas pero hay una parte de la comunidad importante que está sufriendo por este comunicado que básicamente los va a dejar sin generar nada absolutamente nada de su de su cuenta así que este mensaje es para para darles ánimo o sea si se puede o sea porque tengan Axies muy malos muy pero muy 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 malos no se rindan o sea busquen aprender lo más que puedan intenten este analizar lo mejor que puedan sus propios Axies o sea vean cómo juegan los demás vean qué ventajas tienen cómo pueden adaptarse según lo que ustedes tienen o sea si se puede amigos la verdad les digo que si si se puede 100% aunque sea mantener por por encima de las 800 aunque sea que tengan 900 ya eso es un golazo ya es un logro así que siéntanse felices por hacerlo y si quieren ir más arriba tienen que estudiar muchísimo más tienen que estudiar muchísimo más y ya en el punto que ustedes puedan o sea después de jugar este tiempo mejoren su Axies como puedan infórmense muchísimo para mejorarlo siempre pendiente de qué es lo que se está jugando o qué no se está jugando así que la verdad les quiero dar este mensaje como de aliento de apoyo de ánimo de que vean que si se puede y como último como último como joyas si llegaron hasta esta parte del video les quiero mostrar cómo no elegir Axie o sea qué pueden evitar a la hora de comprar Axie sobre todo si está muy corto de presupuesto no voy a profundizar en equipos competitivos y toda la cosa sino básicamente en estas personas que tienen poco presupuesto y aún quieren entrar al juego y bueno acá estamos viendo que hay un montón de Axie buggeados están en 52 dólares 23 dólares ojalá pudiera comprarlo sería fantástico a ver a ver si compramos un no ya está está vendido básicamente están buggeados esos Axie entonces nada yo sé que al principio les va a costar mucho identificar por vista las partes de los Axie obviamente si estás empezando no vas a conocerlo así que yo voy ya yo lo tengo más o menos estudiado ya yo sé más o menos qué parte es cada una y pero quiero mostrarles o sea voy a abrirlos para que ustedes lo vean qué es lo que no deben buscar y lo que sí deben buscar por lo menos miren este acá este esta bestia que tenemos acá que tiene running in a ver si carga porque el mar que está un poquito lento porque está bastante lento ahí está bueno este ya está a la venta era muy obvio porque la verdad por el precio estaba súper bien no sé si habrá más buggeados pero bueno básicamente este Axie por el precio el que estaba era muy bueno o sea no es el mejor combo la verdad a mí no me gusta para nada el combo del running y el in porque te falta muchísimo daño pero por el precio está muy bien básicamente esto es lo que quieres y no quieres que tenga más de dos cartas coste cero ya con una carta coste cero es suficiente incluso algunas veces no va a ser tan bueno pero si tienes dos cartas coste cero ni pienses comprar ese Axie o sea va a ser simplemente muy malo otra opción que hay acá esta planta esta planta la verdad bueno ya también la compraron voy a buscar un Axie que no esté comprado que esté en venta porque son demasiado demasiado bajos de precio a ver a ver a ver a ver a ver a ver qué ejemplo les puedo dar por acá o sea mira básicamente este no este no este no es suficientemente bueno este de acá este de acá es una opción no es la más óptima como les digo esto es solamente con presupuesto básico pero le quiero mostrarles algo que se podría hacer con ese presupuesto básicamente es un presupuesto de menos de 400 dólares por por tres por un equipo de tres Axie a esperar que cargue por lento el market creo que se los voy a explicar por por fuera por la por fuera este vamos a ver si este abre por si acaso o sea este Axie acá esta planta la segunda no sé si se ve mi mouse pero esta planta este la cola la cola es una cola no recuerdo exactamente cuánto pega ni cuánto escudo tiene pero la habilidad que tiene es que si la usas tienes 15% menos de daño o sea recibes menos o sea recibes 15% menos de daño o sea esta es una habilidad importante para un tanque porque está reduciendo el daño recibido ¿entiendes? o sea esto es lo que queremos en un tanque más que nada que aguante que aguante y tenga utilidad luego la boca si no me equivoco es zig zag es una una carta que te cura y te pone escudo creo que son ciento perdón son 70 de escudo o esta es no perdón la boca es sirio si es sirio estoy viendo un poquito más la del costado la del lado si es este zig zag entonces bueno con esta planta tiene sirio muchísimo mejor que te roba una energía la carta que ya todos conocemos de de robar una energía si la combinas con otra carta de planta y este luego tiene bambú en la cabeza que lo que hace es este pega tiene un daño considerante considerable creo que tiene aumento de daño también si es combinada algo así y 70 de escudo que está muy bien entonces esto básicamente es lo que queremos en un axi planta tanque que aguante que tenga escudo y por ahí algo de daño también tiene el running en la espalda que no es la mejor carta pero nada algo se podrá hacer con ella pues no o sea no podemos pedir más por 140 dólares que está este axi luego tenemos a ver por lo menos esta esta bestia acá bueno vamos a ver si carga no carga nada el marqués esta bestia que está acá esta bestia que está acá bueno ya la compraron pero es algo que tampoco querríamos ¿por qué? porque nos falta daño o sea tenemos una carta que pega 25 y una carta que pega 30 negativo mínimo que tenga las 4 cartas que peguen 80 70 algo así o sea necesitamos daño necesitamos un axi que por lo menos haga un daño bastante considerable vamos a ver que otro axi podemos encontrar por aquí que les pueda recomendar que sea decente a ver por lo menos esta planta acá vamos a ver si carga esta planta a ver esta planta bueno no carga esta planta acá del fondo que tiene carrot en la cola tiene el shelter que es una carta de agua en la espalda está bien también porque tiene una carta de utilidad en la cola aunque el carro no sea la mejor estamos hablando de presupuesto bajo tiene una carta que te da energía te da escudo en la cola la boca pega 120 este tiene 40 escudos si no me equivoco se llama lamp obviamente ustedes tienen que abrir tienen que abrir los axi y ver las cartas para que entiendan que es lo que estoy diciendo lástima que el mar que está súper lento ahora pero básicamente cuando lo abran van a darse cuenta que tiene escudo el shelter la espalda tiene 115 o 110 de escudo algo así o sea es muy bueno creo que también se habilita a los críticos por lo cual está muy bien lo único malo sería el cuerno que es un backdoor al medio o sea se salta el axi de enfrente y va al medio cuando juegas esta carta que no está del todo mal porque si damos cuenta que tenemos una carta de tipo aqua en la boca que pega 120 o 110 que es bastante y hay una bestia enemiga en el medio del otro lado con este backdoor dos cartas de aqua o sea de la boca y una carta más puede ser el carrot quizás matamos a esa bestia o la dejamos muy mal entonces fíjense que ya por ahí aunque sea la peor carta del cuerno algo se puede sacar de de daño o sea de utilidad me refiero aparte de todo el escudo y todo lo que puedes puedes conseguir bueno básicamente lamentablemente el marqués está súper 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 lento súper súper lento acá bueno acá cargo o sea recuerden nunca queremos dos cartas costo cero en el mismo axi a menos que sea la planta hay una excepción por ahí por lo menos este rectil de acá voy a ver si abre el video se está yendo un poco largo pero bueno nada este rectil de acá el que tiene el globo en la espalda básicamente es lo que no quiere o sea sé que podría ser tentador porque parece terminator tiene la cola que es el allergic que pega 165 cuando el enemigo está debuffeado tiene chomp pero que tiene tiene el globo en la espalda que es coste cero pega muy poco y tiene el lagging que pega 40 y no te da escudo o sea dos cartas coste cero es mucha falta de daño mucha mucha falta entonces este axi no lo elegiría casi nunca 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 a ver luego otro axi por acá que esté o sea todos estos son los axi del piso los más baratos que hay en el mercado que quiero darles como recomendación creo que este este podría ser una opción pero quiero mostrarles lo que tienen que buscar básicamente este no es un mal axi o sea por el precio es lo que quieren o sea aunque sea para la aventura y para ganar algunas batallas que estén en pvp o algunas batallas contra algunos axi porque básicamente tenemos una carta tipo bestia y nuestra bestia de 120 que es muchísimo daño una carta de 110 de ave que también ha bastante daño aunque sea de ave y una carta de 90 que es de rectil pero igual es 90 o sea tenemos tres cartas que ya están conectando un daño decente esta carta coste cero si es malísima para esta composición pero por el precio o sea por 140 150 dólares es muy bueno o sea si estás en un presupuesto súper apretado de 450 500 dólares podría llegar a ser una opción siguiendo esta premisa de no tener más de dos cartas coste cero y al menos tener tres cartas de daño decente de 90 o más si tienes dos cartas de 100 o más 110 o más puedes permitir una de 80 pero básicamente esto sería lo básico incluso mira esta ave acá también es una buena opción no voy a decir la mejor claro porque estamos hablando de un presupuesto ajustado pero fíjate fíjate todo el daño que tienes mira tienes 110 acá 120 daño por una coste cero o sea yo creo que aquí rompemos la regla de dos cartas coste cero porque tenemos la de giro también porque esta coste cero ya cuesta si ya cuesta esta carta coste cero ya tiene 120 daño que es una locura una locura y aunque el cactus pegue más cuando ataquemos de último no va a ser tan relevante porque ya pega bastante ya pega suficiente obviamente no es la mejor ave del mundo pero tiene un daño considerable y con poca energía porque esta pega 60 también y contra plantas créeme que eso son son 60 puntos daños importantes básicamente si ustedes están buscando los axis más baratos concéntrate en el daño básicamente en el daño que tengan cartas que peguen porque verán que eso los va a hacer ganar las partidas porque básicamente al final para ganar la partida tenemos que matar los axis rivales entonces si le estamos haciendo daño 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 nos va a ir muy bien o vamos a poder mandarnos unas copas decente a ver este axi tipo bicho también es lo mismo tiene la espalda coste cero el cuerno coste cero así que no no queremos nada que ver con eso este rectil de acá puede estar bien para tanquear se los voy a mostrar rápidamente básicamente tenemos esta carta que tiene 100 de escudo está muy bien pega 50 o sea fíjense que el pumpkin tiene 120 de escudo y pega 0 esta pega 50 y tiene 100 de escudo o sea es un pumpkin mejorado está súper bueno tenemos una carta que me da 40 de escudo y me cura lo cual está bastante bastante bien si lo sabes usar y bueno pega tiene una carta de daño que bueno no viene mal después de todo así que no sería mala opción creo que preferiría otras cosas con más escudo para el tank pero no es mala opción que es lo que les quiero hacer ver a todos ustedes voy a ver una página más una página más a ver qué hay a ver a ver qué más encontramos por aquí este bicho podría estar interesante si yo creo que este bicho este bicho me gusta les voy a explicar por qué me gusta este bicho los bichos como les dije son débiles contra aquas y aves entonces cuando tengamos a este bicho en el medio si es que decidimos usarlo cuando nos toque contra aquas vamos a ser muy débiles pero la ventaja que tiene este bicho es que tiene escudo tiene una cantidad de escudo considerable así que un aqua o un ave va a necesitar más de 3 cartas para matarlo o sea esto lo va a lo va a limitar a que tenga 4 energías como mínimo si no tiene cartas costeceros para matarnos por qué porque tenemos la cola que aparte de pegar 90 reduce 15% el daño recibido este turno o sea vamos a estar reduciendo 30% si jugamos las 2 todo el daño que recibamos o sea eso es muchísimo aparte de eso tenemos una carta que nos da 60 de escudo otra con 40 y otra de 30 y sin embargo cumple la premisa de daño por qué porque 80 daño tipo bicho es algo considerable 80 daño tipo bestia es algo considerable y 40 o sea estas cartas creo que al final son 120 porque pega 3 veces 120 de daño sumado a todo lo que ya tenemos es bastante óptimo por qué porque nuestro bicho carta tipo bicho tipo bestia que le pega plantas y reptiles que es nuestra utilidad principal en este tipo de axi la cumple tiene el daño no es lo mejor obviamente tenemos los dobles no cracker dual play pocky esa carta que pega 120 más de 100 de daño de tipo bestia o bicho pero cuando vamos a lo barato por 150 dólares esto no está nada mal o sea nada pero nada mal porque aparte tiene supervivencia supervivencia así que estos son los tipos de cosas que cuando estén intentando comprar por lo menos este ave está fantástica o sea por el precio es fantástica o sea tiene 61 de velocidad bueno ya la compraron era obvio o sea si ustedes ven estas ofertas y están buscando algo estamos comprando axi ven estas ofertas tan baratas o sea esto era increíble mira 61 de velocidad y tiene 4 cartas full daño listo o sea lo que tú quieres con tu ave atacar primero y matar a los que te pongan frente o sea esto era increíble 150 120 110 120 y aunque sea de carta tipo agua está dentro del mismo triángulo de daño así que está muy bien este ya lo compraron y nada a ver que más hay en esta página como les digo o sea básicamente ustedes tienen que hacer su tarea e intentar entrar uno por uno y ver lo mejor que puedan encontrar y eso toma su tiempo toma su tiempo aprender todas estas cosas por lo menos esta podría estar interesante podría solamente podría vamos a ver esta bestia acá el video se está yendo súper largo pero bueno espero que estos consejos le sirvan claro o sea fíjense esta bestia esta bestia tiene 150 o sea cuesta 150 dólares y cumple todas 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 las premisas vamos a ver cuánta velocidad tiene bueno podría tener más velocidad pero no pasa nada o sea tiene 100 de daño de tipo bicho 110 de daño de tipo bicho 100 de daño de tipo bestia tiene una carta de 120 que aunque sea de agua es más de 100 o sea es mucho daño y tiene una carta como tercero que pega 60 de tipo bicho o sea 60 de tipo bicho estamos hablando de como 79 contra plantas o sea muchísimo daño también por el precio o sea creo que no 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 van a encontrar muchas cosas mejores así que bueno nada chicos espero que este video los ayude a todos a tener un poco más de ánimo a pesar de esta noticia de las 800 copas y a que se den cuenta con sus hacks si aprenden las mecánicas correctas pueden hacerlo o sea esto no es una medida en contra de ustedes directamente es más para que se tomen el tiempo de aprender porque al final esto es un juego o sea nada es tan fácil en la vida como que bueno o sea es que voy a hacer unos click aquí y listo me hago millonario no o sea todo requiere su esfuerzo su sacrificio y básicamente es lo que nos está diciendo la gente de Sky Mavi y de Ice Infinity que si queremos hacer esto en nuestro trabajo si queremos vivir de esto tendremos que dedicarle tiempo tenemos que ser ser disciplinados en esto y que si se puede y que vamos a tener obstáculos van a haber barreras pero que podemos superarla en comunidad ya saben por lo menos en mi servidor de Discord está la gente ahí jugando están entre todos ayudándose y entre la misma comunidad de Ice Infinity se pueden lograr cosas grandes y entre todos darnos ánimos de seguir así que nada chicos espero que este video les ayude a esas personas y puedan agarrar un poquito de esperanza para que empiecen a mejorar y a subir esas cosas así que bueno hasta la próxima amigos espero que estén todos bien cuídense mucho bendiciones a todos